¿Qué es la sociedad civil? Siempre fui la persona que criticaba más bien lo que hacía el gobierno, lo que hacía el Estado en general, o mejor dicho, lo que no hacía el Estado. Y de repente me dicen, bueno, hazte cargo de esto. Me costó muchísimo dar ese paso porque decía, bueno, ¿ahora qué? Y finalmente dije, bueno, yo he molestado tanto por esto y ahora que me dicen, hazte cargo tú, no lo voy a hacer. Y eso fue en definitiva lo que me hizo aceptar. La aplicación de estas medidas cautelares era algo totalmente nuevo. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Con qué mecanismos? O sea, no teníamos nada. En ese sentido, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo mientras tú estabas ahí adentro? Bueno, en ese momento había, como tú sabes, en tu película está muy bien graficado, un grave problema con la actividad maderera ilegal. Nos fue bastante bien en la lucha contra la actividad maderera ilegal. Fue, creo que ahí sí hubo un momento de decisión política importante. Comenzaba la aplicación de medidas cautelares, no solamente, no me refiero únicamente desde el plan de medidas cautelares, pero desde un Estado que en un primer momento le apostó a eso. Entonces tuvimos el apoyo del ejército, de la policía, de diferentes ministerios en una primera instancia. Y logramos en pocos meses desarticular esas pequeñas mafias madereras que estaban ahí incrustadas dentro del territorio de los indígenas aislados. La mayoría de ellas fueron desarticuladas en esos primeros meses. Posteriormente a eso, pues comenzamos a atacar esos otros problemas que tenían que ver con la supervivencia de los indígenas aislados. Y entre esos problemas, evidentemente, estaba la actividad hidrocarburífera. Y es ahí donde las cosas comienzan a fracasar. Yo siempre digo que la política de protección de pueblos indígenas aislados sucumbe cuando se encuentra con la política hidrocarburífera del país. A inicios de marzo del año 2008 muere Mariano Castellanos, un maderero ahí en las cercanías del campo Armadillo. Y eso fue un hecho que marcó de alguna forma el inicio del plan de medidas cautelares. Nosotros comenzábamos el plan y teníamos este evento de violencia y necesitábamos, era una cuestión de necesidad absoluta, ir y buscar qué es lo que había pasado. Ese sector de Armadillo de los Reyes era una zona con muchísima presencia de indígenas aislados. Es todavía una zona con muchísima presencia de indígenas aislados. Es una zona de frontera, es una zona de conflicto. Es una zona donde los indígenas aislados ejercen con todo derecho la protección de su territorio. Para nosotros conseguir la protección de los indígenas aislados del Armadillo fue la punta de lanza para saber hasta dónde podíamos llegar. ¿Por qué? Porque en el Armadillo hay muy pocas reservas de petróleo, muy pocas reservas de petróleo. Y es una zona donde hay grandes evidencias de indígenas aislados, de presencia de indígenas aislados. Entonces, si tenemos tantas evidencias y realmente para la industria petrolera la explotación del Armadillo no es absolutamente relevante, lo lógico sería que ahí sí pudiésemos actuar sobre la actividad y decir no, no, aquí no va a haber actividad porque necesitamos proteger a los indígenas aislados. Si no lo logramos ahí, no lo logramos en ninguna otra parte. En algún momento las presiones comenzaron a ser más fuertes y más fuertes hasta un día en que las presiones ya fueron demasiado. En un determinado momento a mí se me solicita que cambie mis informes para dar paso a la actividad del Armadillo. O sea que falsee estos informes. Exactamente. Y por supuesto es algo que yo no estaba dispuesto a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo, bueno, cuando se me pidió eso, yo fui y dije, mire, yo voy a hacer un nuevo informe, pero no les garantizo que va a decir ese nuevo informe. Y fui a mi oficina y tomé todos los datos que tenía sobre el tema y los puse en un nuevo informe y lo entregué. ¿Y esa fue tu...? Con la misma recomendación. ¿Ese fue tu autoarguimiento? Ese fue el inicio de la caída. En realidad, el punto final fue haber hablado con la prensa sobre esto. Yo ya lo había hecho muchas veces, sino que en esa coyuntura... ¿No fue contradecir públicamente a Wilson Pastor que por esa misma época había dicho que no existen los Taromenani? Exactamente. En esa entrevista que me hicieron, él decía varias cosas. Decía que no existían los Taromenani, decía que en el bloque 31 ellos podían entrar sin ninguna autorización de la Asamblea Nacional, contradiciendo el artículo 407. Y en fin, una serie de afirmaciones que por supuesto yo no podía secundar. A mí me preguntaron, me hicieron exactamente las mismas preguntas que a Wilson Pastor y mis respuestas fueron totalmente diferentes a las de él, fueron contrarias. Y bueno, eso desencadenó mi salida. Mi salida vino desde muy alto en la decisión del gobierno. No fue algo de mi jefe directo, digamos. O sea, fue de mucho más arriba. Marcela Líñaga ahora dice que era la ministra en ese momento, que era tu jefa en ese momento, que el campo armadillo de todas maneras no se licitó y que no se licitó justamente por esto. Creo que ahí hay una manipulación de la información en realidad porque a mi salida se otorgó la licencia del campo armadillo. Se otorgó cambiando documentos incluso, algo que es bastante grave. Y se otorga una licencia en la que además se sugiere que, no se sugiere, se ordena que la empresa petrolera cuando entre debe ir con custodia militar a una zona de indígenas aislados. Armadillo está en un limbo que nadie conoce, que nadie sabe qué cosa va a pasar, porque a veces dicen, sí, este año lo vamos a explotar. Wilson Pastor lo dijo muchas veces mientras él fue ministro. Este año lo vamos a explotar, el próximo año lo vamos a explotar. Pero siempre ha sido, yo creo, la presión social que hay alrededor del tema, justamente por cómo se dieron las cosas en el plan de medidas cautelares, lo que hizo que el Estado lo vaya dejando atrás y más bien tanteando cómo va el panorama a ver si es que en algún momento se puede abrir. Ahora me parece increíble que el mismo Wilson Pastor, que negó la existencia de los indígenas aislados por tanto tiempo, salga a justificar la explotación del ITT diciendo que allá no hay indígenas aislados porque las evidencias de presencia de indígenas aislados están en el armadillo. Es increíble, o sea, es una cosa que yo no entiendo cómo puede ser. O sea, es ir acomodando el discurso a lo que conviene. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el plan de medidas cautelares se ha ido debilitando poco a poco, ¿no? O sea, se ha ido debilitando tanto en su poder político, digamos, como también en su capacidad de gestión, en el manejo de fondos. Es un plan que ahora tiene mucho menos fondos que los que tuvimos en el inicio. Pero además es un plan que con el paso del tiempo ha ido buscando incorporar en sus filas gente que esté un poco más dispuesta a simplemente cubrir las necesidades que tiene el gobierno, ¿no? El gobierno de turno. Se busca funcionalidad en el plan de medidas cautelares, ¿no? Entonces es un plan funcional a lo que el gobierno necesita. Ya es un plan en el cual hace mucho tiempo no se ve que haya una voz de protección de los pueblos indígenas aislados. O sea, hay una intencionalidad, creo ahí, de más bien tratar de cubrir las necesidades que tiene el Estado y en este caso las necesidades que tiene alrededor de la industria hidrocarburífera. Se sabe que tú, como miembro del plan o como director del plan, elaboraste esos primeros mapas que se utilizaron hasta tan recientemente como abril pasado, cuando el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Justicia mandan un informe a la comisión después de la matanza de marzo. Ahí presentan un mapa que es uno de los que tú elaboraste, que muestra cuatro grupos de pueblos aislados en función de los avistamientos y pruebas que se han ido recogiendo en los últimos años. ¿Qué tan sólidos, qué tan fidedignos eran esos mapas que tú hiciste? Y desde tu opinión, ¿qué tan fidedignos son los nuevos mapas que presentan? Mira, los mapas que nosotros hicimos, los hicimos entre el año 2008-2009 y los fuimos, en realidad, alimentando de alguna forma hacia el año 2009-2010. Sin embargo, quiero decir que esos son mapas de presencias, ¿no? O sea, lo que indican son lugares donde nosotros pudimos encontrar algún indicio de presencia. ¿Qué es presencia? Presencia puede ser desde una huella, una zona que ha sido modificada por un ser humano y que se sabe que por ahí no circulan otros pueblos que no sean estos. Esto fue un primer paso, simplemente, ¿no? Y lo que indica justamente es eso, presencia, ¿no? No indica para nada, en absoluto, y nunca fue nuestra intención indicar territorialidad. ¿Define territorialidad? Mira, aquí hay varios términos, ¿no? O sea, presencia es simplemente el hecho de que por ahí haya estado o no haya estado. Sí, es una cosa presente o ausente. Que se sepa, además, que se haya registrado, obviamente. Claro, claro. O sea, en este caso estamos hablando de registros oficiales, además. Hay otro término que utiliza el Ministerio de Justicia ahora en sus informes, que es el de habitación, ¿no? Ellos dicen que estas zonas no están habitadas. La habitación es el lugar donde está la casa, ¿sí? Donde se asienta la casa es el lugar donde ellos viven específicamente, ¿sí? Es como si nosotros tuviéramos nuestra casa en un punto, ese es nuestro lugar de habitación. Y territorio, que esto no lo digo yo, está en el convenio 169 de la OIT. Es todo el espacio que ellos necesitan para poder realizar sus actividades, para poder vivir. Estos son pueblos cazadores, recolectores, transhumantes, ¿no? O seminómadas, como les decimos acá, que se mueven mucho, kilómetros, para poder cazar, pescar y recolectar frutos. Entonces, todo ese espacio por el que se mueven, además tomando en cuenta que con la transhumancia, ese espacio se va moviendo dentro del territorio a diferentes lugares. Entonces, todo eso es el territorio. Las presencias están ahí todavía, ¿no? O sea, si se encuentran nuevas presencias, pues lo que se tendría que haber hecho es modificar un poco, incrementar, porque ahí ya hay evidencias de presencia de indígenas aislados. Y no es que hay evidencias de hace 10 años, 20 años, ¿no? Apenas de hace unos 3, 4 años. Entonces, realmente no se puede decir que ahí no hay presencia. Correcto. Toda la investigación anterior ya determina que ya hay presencia. Cualquier investigación posterior a eso en los años siguientes, lo único que va a hacer, o lo que podría hacer, es evidenciar que esa presencia se ha modificado, ha aumentado hacia otros lugares, con lo cual estos óvalos, como les dicen, ¿no? Estos óvalos podrían ser un poco más grandes o... O más precisos. No, no, en realidad no. De ninguna manera se puede agarrar y decir, aquí ya no están, porque... ¿En buen cristiano lo que se ha hecho es eliminar la información previa? Exactamente. Se ha eliminado la información previa y hay, evidentemente, una intención de hacer aparecer todos los grupos dentro de la zona intangible Tagari-Taromenane. Tú fuiste a la Comisión de Biodiversidad, supongo que, entre otras cosas, a explicar esto. Háblame un poco de lo que fue esa exposición, no de los contenidos de la exposición, sino del interés real o no que tuvieron los asambleístas, y de tu opinión del informe de la Comisión de Biodiversidad. Mira, realmente, a mí me dio la impresión, y después pude confirmar que no era solamente una impresión, de que esto era un paso a seguir, simplemente era algo que se tenía que hacer porque para legitimar una acción, la gran mayoría de asambleístas no tenían ningún interés, estaban ahí por cumplir, básicamente. El informe da cuenta de eso también, porque en el informe, además, hay una tabla que es lo único que expresa lo que nosotros fuimos a decir ahí, con un resumen de tres líneas, o sea, y ni siquiera son tres líneas que expresan lo más importante de esa exposición, sino son tres líneas cualquiera donde están expresadas cosas que se dijeron ahí, pero que no necesariamente son quizás las más importantes. Después yo tuve la oportunidad de hablar con algunos asambleístas, y me confirmaron eso, que ya era un secreto a voces, que la decisión ya estaba tomada. Que bueno, creo que no, ni siquiera la han ocultado así sistemáticamente, muchos asambleístas han salido a decir que están siguiendo el proceso para dar paso al pedido del presidente, y que no hay mucha discusión en ese sentido. ¿Ha logrado el gobierno demostrar que el 31 y el ITT no son territorio de pueblos ocultos? No lo ha demostrado, no lo ha demostrado, y por eso digo, los informes hablan de zonas habitadas o no habitadas, no hablan de territorios. Para poder hacer una investigación de territorialidad de estos pueblos, se necesita mucho tiempo, mucho tiempo, monitoreo, que nos permita a nosotros saber cómo son los circuitos de movilidad dentro de este seminomadismo, para poder saber en qué espacios se están realmente moviendo. Esos circuitos toman décadas, en realidad, y no es la intención ser exquisito en la información que se quiere sacar, pero sí muy técnico y muy responsable, porque hay un tema de derechos humanos ahí de por medio. Yo realmente siempre repito esto, no hay ni una escuela, ni un hospital, ni una carretera que justifiquen la muerte de una sola persona. La vida de las personas no se cambia por dinero, y eso es lo principal. Un paréntesis. La ministra Marcela Guiñaga ha dicho que si llegan al coca, pueden desalojar coca. ¿Es posible que el territorio de ellos pueda llegar a ser el coca? Es absolutamente imposible. Es una afirmación, yo lo dije, que si hubiese sido hecha por alguien que desconoce el tema, pues expresaría eso, un gran desconocimiento. Pero al ser hecha por la ex ministra Marcela Guiñaga, que conoce perfectamente el tema, que estuvo al frente del Ministerio del Ambiente en el inicio de las medidas cautelares, con quien discutimos estas cosas muchas veces, y quien criticó, además, expresiones de ese tipo en el pasado, me parece que están sostenidas en la mala fe, más que en el desconocimiento. De repente, el indígena pasa de ser una persona que tiene todas sus necesidades cubiertas alrededor, la alimentación, el agua, la vivienda, a pasar a ser un ciudadano de quinta categoría en la ciudad, empobrecido totalmente, con pocas posibilidades de conseguir un lugar decente de habitación, sin posibilidades de ejercer un trabajo porque no está preparado para ese mundo, con una serie de problemas sociales, además, que lo envuelven, ¿no? El alcoholismo, la prostitución, que es lo que vemos, lamentablemente, ahora en muchas comunidades waurani, ¿no? Ese ha sido el efecto de las empresas petroleras en esas comunidades. Por eso yo decía el otro día, me preguntaban justamente, oye, pero los waurani están queriendo la actividad, pues ellos están apoyando la actividad, si han salido ahí con el presidente, se han tomado fotos y todo lo demás. Y yo digo, bueno, o sea, a personas que nunca han sido tomadas en cuenta, o sea, que de repente llegue un presidente, además, ahí a sus territorios, y que les ofrezca todo, les ofrezca salud, educación, empleo, por supuesto que eso es una... además es legítimo, pues ellos quieren eso. El problema está en no reconocer que esos son sus derechos, más allá de que esté el presidente ahí o no esté el presidente ahí, más allá de que se explote el ITT o no se explote el ITT, esos son sus derechos. O sea, nadie les puede negar eso. Pero decirles que les vamos a dar cuatro escuelas, que les vamos a dar mayor salud, un hospital o la carretera o lo que sea, a condición de que tienen que apoyar una actividad petrolera que les va a traer, además, un montón de problemas, a mí me parece perverso, me parece terrible, me parece terrible jugar con las necesidades de la gente. Gracias. 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 Gracias.